¿Por qué me mandaron a la altura de la 16 y arriba Palacio? En ese momento ¿Por qué fue la detención? Pues nada más por el simple hecho de haberme mandado por sentido contrario no había otra cosa que fuera para que me hiciera eso Antes nos comentabas que esta persona reaccionó desde un principio de forma muy prepotente por la forma de hablar Estaba, pues ahora sí que estaba muy, pues digamos que estresado por la situación en la que se encontraba en la situación de la ciudad por el tráfico que había Pero pues eso no era motivo como para que me hiciera esto Entonces yo en ese momento yo marqué al señor Pedro García Aragón Y este, su contestación fue que que era lo que quería, que si quería yo que me viniera a sudar en esos momentos La verdad eso a mí no se me hace, pues no se me ha expuesto, que es un elemento abuso de la prioridad que tiene ¿Por qué no te golpeó y qué daño te causó? Me golpeó con el radio y este, pues me abrió el pómulo, bueno arriba de la mejilla, este, la nariz y me rompió mis lentes ¿Qué pasa esto? ¿En ese momento cuantos te afectó? No pues nada, ya lo que hice fue no moverme de ahí y este, tratar de pedir ayuda a unos miembros de la directiva Pero este, pues llegaron y todo esto hasta que me solucionen a ver qué podemos hacer ¿Para qué ruta traigo? Unidad 99 ¿Ahora qué es lo que buscas tú? Pues que se me reparen los daños, que me paguen mis lentes, que me paguen curaciones y que se te sancionen ¿Vas a proceder legalmente, independientemente de la respuesta del señor Pedro García? Pues si el señor Pedro García no me da una respuesta, pues yo creo que sí